parte de las habilidades de la naturaleza cuando no se cuenta con todos los implementos de artículos es poderse hacer una cuerda aquí estoy confeccionando ya tengo tamaño pedazo de una cuerda utilizando las hojas del pino las hojas que se caen cerca del pino las entrelazamos de esta forma y le retorcemos cogemos otro ramito aquí donde están unidos es bastante fuerte la unión la abrimos la entrelazamos entre la que ya estamos formando la retorcemos y seguimos confeccionando la cuerda hacemos así y cada vez que le damos media vuelta ponemos encima de la otra damos vuelta y la ponemos encima de la otra damos media vuelta y la ponemos encima la otra y cuando ya se nos va acabando pues buscamos otra fibra otra fibra aquí la separamos entrelazamos aquí entre la que vamos a retorcer para que se adhiera bien retorcemos y buscamos otra fibra para el otro lado y de esta forma conforme vamos construyendo un una cuerda larga la podemos utilizar luego para hacer una cesta la podemos utilizar pues para diferentes usos que necesitemos darle el disfrute del aire libre entonces es una excelente actividad en la que usted puede realizar manualidades cuando va al campo con sus amistades con su familia y va aprendiendo algunas habilidades que le pueden ser útiles en el futuro cuando los recursos no estén a disposición no se olviden suscribirse no se olviden activar la campanita y compartir con sus amistades